Música Estuvo un amor sobre este tiempo sin tu amor Como te extrañó Y como sangra la herida Y se me acaba la vida Yo ya no aguanto Como la paleta y sal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo cuando te sueño Las mañanas junto a ti Mi socorro en cielo inmenso Este amor es como un mar Algo que sepa escapar Lógame en mi pecho Para mantenerme vivo Yo necesito ese motivo Que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trae el viento Y si te vas a Twin Si te vas a marxar Y te vas a marxar Si te vas a marxar Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo El amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo El amor es el perfume Que trajo el río Si te vas a marchar Llévate a este cuerpo Amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo El amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate a este cuerpo Si te vas a marchar Llévate a este cuerpo Oh, 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 oh